Viva Pacho, mi tierra querida Por ser honesto y sencillo y su gente comprender En Pacho, Cundinamarca, sus pasos los yo entender Que tendría un buen camino, quien lo llegara a saber Año del cincuenta y cinco, don Jorge Prieto nació Hoy recuerda a cuatro amigos, que en su infancia ayudó Para seguir adelante con coraje y con valor Como era Pedro Barón y también José Colmiño Gonzalo Rodríguez Gache, mi viejo Sánchez Salirio Para mi esposa, Rosaura y mis hijos con cariño Y de gallos afamados, siempre he sabido tener Alacran y pluma de oro Y el cóndor son mi querer, pajaron y apodaron En Pacho y allá en Coscués Ya con esta me despido, no los dejo de querer Edgar un gran amigo, que no puedo renacer De mi madre tan querida su apellido llevaré También todos mis amigos, que me han sabido confiar Un recuerdo a mi familia, que me ha sabido apreciar